Una disminución de hasta el 50% de la venta en carne de pollo ha dejado en el estado de Zacatecas. El brote de gripe había registrado inicialmente en algunas granjas del vecino estado de Jalisco. Pues la gente creo que sí tiene miedo, pero no tiene de qué tener miedo, ¿verdad? Porque hay un cerco sanitario, que el cual, pues aquí el pollo está bien. Entonces no deben de tener miedo, pero sí ha bajado lo que es la venta. Ante la baja demanda de carne de pollo, los precios no se han incrementado. No así en los derivados como el huevo, donde el incremento de precio ha sido notable para los consumidores. Nada más en el huevo. En el huevo sí nos lo incrementaron, pero en el pollo no. ¿Y cuánto incrementó? Este, me parece que cuatro pesos. El alza en el precio del huevo ha originado, a decir de algunos comerciantes, la compra menor de este producto debido a la carencia de recursos y el reajuste en la economía de los zacatecanos. Sí, porque ya lo que me dicen, ya el frijol también ya es bien caro. Entonces, este, ya el huevo, pues ya que vamos a comer, dicen ya con lo del pollo, dicen nosotros antes, pues del pollo, pero ahora. Y sí, sí veo la gente que anda a veces, ah, pues déme 10 pesos, déme 15 pesos para completar. Porque pues, si está la canasta bajada, está mucho, muy difícil. Yo veo aquí que, que veo que la gente anda llevando patitas, cabezas, mollejas, lo más barato para completar. Para los consumidores habituales, tanto de huevo como de carne de pollo, las declaraciones de los servicios de salud en torno a que la gripe aviar no afecta a los humanos, son suficientes para seguir consumiendo estos productos. No, no es amor. En la entidad existe un cerco sanitario implementado por la Zagarpa y apoyado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.